Música Mi amor, vas a salir a buscar trabajo, mira que abriera una nueva empresa, cadente Ay no mijita, me duele el cuello Ay hombre, por Dios, tú eres flojo ¿Flojo yo? ¿Por qué no vas tú por mí? Escúchame esta historia, para que le voy a contar El hombre del collarín ya no quiere trabajar Escúchame esta historia, para que le voy a contar El hombre del collarín ya no quiere trabajar Cuando me suena el trabajo, él se pone a murmurar De colocar el collarín, para no ir a trabajar Cuando me suena el trabajo, él se pone a murmurar De colocar el collarín, para no ir a trabajar Un domingo en la noche, él fue a reclamar Andaba con el collarín, porque iba a pelear Un domingo en la noche, él fue a reclamar Andaba con el collarín, porque iba a pelear El lunes en la mañana, su compadre lo va a llevar Cargaba el collarín, porque iba al hospital Si bien te parece buena, esta historia tan bonita El hombre del collarín vive al frente de Rosita Si bien te parece buena, esta historia tan bonita El hombre del collarín vive al frente de Rosita Tu mar recién que trabajó, él tuvo que abandonar Y el bendito collarín que no lo deja usar Tu mar recién que trabajó, él tuvo que abandonar Y el bendito collarín que no lo deja usar Escuchame esta historia, ya que le voy a contar El hombre del collarín ya no quiere trabajar Escuchame esta historia, ya que le voy a contar El hombre del collarín ya no quiere trabajar Cuando menciona el trabajo, él se pone a pulmurar Se coloca el collarín, para no ir a trabajar Cuando menciona el trabajo, él se pone a pulmurar Se coloca el collarín, para no ir a trabajar Un domingo en la noche, él fue a reclamar Andaba con el collarín, porque iba a pelear El lunes en la mañana, su compadre lo fue a llevar El lunes en la mañana, su compadre lo fue a llevar Calgaba el collarín, porque iba en los cuidar Si bien te parece buena, esta historia tan bonita El hombre del collarín vive al frente de Rosita Si bien te parece buena, esta historia tan bonita El hombre del collarín vive al frente de Rosita Tu más reciente trabajo, él tuvo que abandonar Si el bendito collarín se nos lo deja usar Tu más reciente trabajo, él tuvo que abandonar Si el bendito collarín se nos lo deja usar ¡Gracias!